Divino creador, padre, madre, niños como uno. Yo, Marta, desde la radio KPFK 90.7 FM, Los Ángeles, California, abro este programa de radio El Vuelo del Águila y el Cóndor, de la espiritualidad de los pueblos indígenas. Hoy hablaremos del proyecto Huichol con el cinematógrafo José Andrés Solorzano, que se encuentra hoy con nosotros. Este programa del Vuelo del Águila y el Cóndor, con el objetivo de difundir y preservar la sabiduría ancestral para encontrar una solución a los conflictos internos y externos del ser humano. Los retos globales como la guerra, la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Todo por la ausencia del cocinamiento de la madre tierra, la Pachamama, de nosotros mismos, el cosmos y la divinidad. Abrí este programa con una invocación de Ho'oponopono con el propósito de hacer este espacio sagrado. Así es y está hecho. Hola, buenas tardes. Yo, Elizabeth Dar, complacida por la oportunidad de que se nos está otorgando de conocer la primera parte de la sabiduría ancestral de los huicholes o del pueblo huirárica, con el cinematógrafo José Andrés Solorzano, sobre sus vivencias, sobre la filmación de este documental, Huichol, protector del peyote. Y estamos muy agradecidos de difundir este mensaje en audio e irnos a 500 años atrás sobre el nombre de este programa, El Vuelo del Águila y el Cóndor. Para conocer la profecía de nuestros ancestros, iniciamos a escucharla. En el último Pachacútec, hace más de 500 años, se reunieron los abuelos sabios ante la llegada del hombre blanco. El Vuelo del Águila y el Cóndor decidieron que para preservar la sabiduría original, era necesario cerrar y ocultar la sabiduría en todo el continente. Y cuando el tiempo llegara y el águila y el cóndor volaran juntos otra vez, sería la señal del tiempo de reintegración y grandeza de los pueblos indígenas. Las predicciones de la profecía del vuelo del águila y el cóndor se están cumpliendo. Las está reconociendo, estás despierto, estás consciente, estás listo, ya están aquí. Escúchalas. Hola, muy buenas noches, habla su amigo Manuel Padilla en la KPFK 90.7, saludándolos aquí desde Los Ángeles. Amigos, si estás escuchándonos, prende la radio 90.7, invita a tus amigos para que se nos compartan aquí en El Vuelo del Águila y el Cóndor. Ahora regresamos con el tema de hoy, como parte de la profecía del vuelo y el cóndor. Hoy estamos nuevamente reintegrando la cosmovisión huichol o huirarica, para seguir en misión de compartirlas como visiones ancestrales del mundo. Buenas noches amigos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido Manuel. El pueblo huirarica, también conocido como huichol, es uno de los pueblos de México que se conservan y viven prácticamente intactos la tradición ancestral. Tienen una manera de vivir en relación con profundo respeto con la vida, la naturaleza, la madre tierra. Actualmente habitan en el oeste central de México, en la Sierra Madre Occidental. Su territorio se encuentra en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí y Durango. Se autodominan huirarica, que significa la gente en su lenguaje. Y aquí hoy vamos a hablar del documental que estamos aquí con el cinematógrafo que hizo el documental. Tenemos a Andrés, muy buenas noches Andrés, bienvenido a Los Ángeles, bienvenido aquí al programa del Vuelo del Águila y el Cóndor. Bueno, estamos muy orgullosos de que nos vengas a visitar, a que nos compartas un poco de lo que fue tu trabajo en esta obra que hiciste. Porque integrar dos mundos, de un mundo actual, social, de diferente cultura, a ir a esa parte sagrada donde los huiraricas, donde ellos guardan toda su cosmovisión. Entonces es bien interesante y nos gustaría que nos compartieras algo de qué fue tu experiencia con ese trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa, antes que nada. Y bueno, mi experiencia fue a lo largo de tres años estar yendo a las comunidades huiraricas, en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí. Y bueno, pues fue una experiencia muy enriquecedora, desde conocer sus costumbres milenarias, hasta, bueno, como esta parte espiritual que tienen justo en la búsqueda del jícuri o peyote, ¿no?, la casilla del venado. Y bueno, creo que es un poco difícil abordar esta pregunta, ya que es muy amplia. Pero, pues sí, como te digo, fue alrededor de tres años diferentes estar yendo a sus comunidades, al peregrinaje, porque es una comunidad que peregrina alrededor de siete meses al año por razones religiosas, ¿no? Entonces, van a sus diversos centros ceremoniales, y bueno, cada uno de estos centros ceremoniales tiene diferentes significados para ellos, ¿no?, y diferentes dioses viven ahí, entonces, dime. Queremos que nos expliques cómo vino a cabo lo del documental, cómo fue lo del director, quién pidió el documental, me gusta esa historia. Seguro. Pues bueno, el director del documental se llama Hernán Vilches y él es de Argentina, él es un director que vive en Buenos Aires, y él ha trabajado mucho tiempo con la televisión alemana, con reality shows. Él se encontraba en México, en las comunidades wixárikas, intentando hacer un reality show, y pidió acceso para este reality show, a las comunidades wixárikas. La comunidad wixárika, a la hora de recibir la solicitación de Hernán Vilches para grabar en sus comunidades, le dio el acceso, sí y solo sí, hacia un documental que hablara de la problemática que enfrentaba Wirikuta, que es esta zona sagrada en el desierto de San Luis Potosí. Y bueno, pues fue una petición de la comunidad, justo de hablar de su cultura, e intentando como rescatar el área de Wirikuta de la minería a cielo abierto. ¿Fue era como el año 2012 cuando empezó el documental, o en qué año empezó tu documental? Sí, empezamos a trabajar en el año 2012, y bueno, la fotografía principal o la producción en sí del documental terminó en el año 2014. Bueno, entonces dos años tomó para hacer este documental, y en ese tiempo lo que estaba pasando con Wirikuta, el territorio sagrado de los... era de que le estaban tratando de hacer la minería, ¿no? De una compañía de Canadá que estaba tratando de... De invadir sus tierras, ¿no? Sí, y que el gobierno mexicano había dado el permiso para... Para que se profanara lo sagrado, ¿no? Sí, pero ¿puedes explicar lo que pasó en la montaña, que todos se juntaron para hacer este pedido que pararon las minerías de Wirikuta? Seguro. Bueno, lo que pasa, hay que... O sea, creo que es importante hacer la aclaración de lo que pasa con las minerías. Lo que sucede es que el gobierno mexicano otorga concesiones mineras a empresas canadienses y... Bueno, principalmente canadienses. Las concesiones que se otorgan alrededor de 40 concesiones mineras en el área natural protegida, que es Wirikuta. Esta área es el desierto con mayor biodiversidad de cactáceas en el mundo. Entonces, pues, bueno, los cactus, las plantas, los cactáceos solo crecen en América. También eso es importante entenderlo. Entonces, es un área con gran importancia para la diversidad a nivel mundial. Aparte, hay que hacer el peyote, ¿no? Y ahí también están los sitios sagrados para la cultura wirrarica. Se otorgan estas concesiones y hay dos proyectos. Uno es el proyecto de la minera First Majestic Silver Corp. Y el otro proyecto es el Proyecto Universo. Ambos proyectos en un inicio son minería de cielo abierto. Esto quiere decir que se vuela la montaña con explosivos, ¿no? Luego todo eso se procesa para poder extraer los minerales. Obviamente, este proyecto, bueno, este tipo de procesamiento para obtener los minerales es muy destructivo. Entonces, pues, justo cuando la comunidad wirrarica se entera de que hay estos propuestos de minería en su sitio más sagrado, que es donde nace el sol, ¿no? Donde encuentra el peyote, pues, se empieza con todo esta como que frente para hacer oposición a la minería. Y tenemos un intro del documental para que, si lo quieres, este, introducir el nombre del documental para que nos pueda poner el audio del intro. Seguro, este, bueno, la película se llama Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Y, bueno, este, este es el inicio del documental. Somos los birraritare, un pueblo que, a pesar de la conquista española y el avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Los de afuera nos llaman huicholes, los últimos guardianes del peyote. La peregrinación de Wirikota es de tiempos inmemoriales. Este peregrinaje que se hace no es la primera vez que lo estamos haciendo. Él se viene muy antiguo, donde nace del mundo, donde nace del universo. Porque todo lo que hay ahí en Wirikota, todos son sagrados, sean animales, sean plantas, para nosotros todos son sagrados. Hola, ya estamos de regreso en la KPFK 90.7 FM, Los Ángeles y Santa Bárbara. Y también en el aire tenemos a María Luisa, que nos está hablando desde Tecate, desde Longo, que también ella es huichol, es una de las guardianas del peyote. No sé si nos escuchas, María Luisa. Sí, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y estamos aquí hablando sobre el documental, y hablamos con María Luisa rápido, por si se le acaba el teléfono, porque está en una área de Tecate, en donde no hay muy buena recepción, ¿verdad? Sí. ¿Y me puedes decir quién eres tú, María Luisa? ¿Te introduces? Mi nombre es María Luisa Hernández, huirárica, del estado de Jalisco, 100% huirárica, y me considero parte de las guardianas del peyote. ¿Y me platicas de tu papá? Sí, todo esto comienza, bueno, el uso del peyote para nosotros es sagrado, y ha sido ancestralmente por mis antepasados, mis tatarabuelos, abuelos, con mis padres, y pues ahora yo lo utilizo en las ceremonias también. María Luisa, ¿y qué es lo que lo hace sagrado para ustedes? Para la gente que no sepa, ¿qué sería lo que hace sagrado al peyote? Bueno, para nosotros, lo sagrado es el poder medicinal que tiene. Wow. ¿Algún otro uso que le den? Se utiliza para muchas, pues sí, para las ceremonias sagradas que son para nuestra cultura y tradición. Perdón por interrumpirte, María Luisa, del documental que vimos, hablan sobre cómo el jikuri es como las raíces de tu pueblo, ¿no? Que ahí viene toda tu información ancestral. Y también tenemos un audio, que escuchamos el audio de la leyenda, cómo llegó, y para que después tú la oigas y que me digas cómo tú la interpretas. El hermano mayor, el venado, el peyote, porque el peyote es muy importante para nosotros los huiráritari, ya que es como un libro, es como el camino y la verdad, donde nosotros hacemos la reflexión para hacer nuestra vida espiritual. ¡Ótima! 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 Al principio no además existía el mar. Entonces ahí estaban los dioses y estaba como muy oscuro y no se veía nada. Porque no existía el sol. Entonces salieron del mar en la búsqueda del amanecer. Fue un viaje muy largo, ¿no? Mucho tiempo. Y el que iba adelante era el venado, Kauyumari. Es el hermano mayor, como el más grande. Ese viaje de los antepasados del mar, al lugar del amanecer, es una cacería de venado. Y hay un lugar donde el venado decide entregarse a los cazadores. Entonces, se queda parado el venado y se deja matar con las flechas de los cazadores. Y en ese momento el venado se transforma en el peyote. Entonces, comiendo el peyote, también tiene la visión del amanecer. Un efecto es que ves como la luz más intensa. Se abren las pupilas y ves más luz y esa es la despertar. Los últimos guardanes del peyote, los ucholes se consideran los últimos que siguen caminando en ese camino de los ancestros. Los otros ya se perdieron. Y ese camino también en Viricuta. En Viricuta es donde realmente sucede esa transformación en todas esas cosas que necesitamos. En todas esas cosas importantes. Peyote es la fuente del conocimiento. Eso surge en Viricuta. A partir de los sacrificios que practican los mismos peyoteeros ucholes. Entonces, se necesita Viricuta para realizar ese rito. Que es el rito central de su tradición. Aquí estamos de regreso en el vuelo del águila y el cóndor en la KPFK 90.7 FM. María Luisa, ¿oíste el audio? Sí. El primero lo escuché perfectamente, pero el segundo no muy bien. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de cómo el peyote se acomoda en tu cosmovisión como pueblo ancestral? Mi cosmovisión lo veo como una ventana al mundo para descubrir nosotros mismos ciertas cosas que otras personas no pueden ver. Al conseguir el peyote nosotros entramos en esa cosmovisión o tercerojo que se le puede nombrar así. Y pues para nosotros es algo muy sagrado hacer la vida misma. Andrés, tú como alguien de afuera que vistes esa relación que los bicholes tienen con el jikuri, ¿cómo lo vistes? ¿Qué experiencia tuviste con eso? Pues bueno, para mí, o sea, como tewari, ¿no? Como no wixarica, como tewari, justo a mí la experiencia me cambió la vida, ¿no? Yo antes trabajaba como, pues bueno, en la iniciativa privada, ¿sabes? En una compañía transnacional. Y bueno, a partir de todo lo que fui aprendiendo con el polo wixarica, pues fui cambiando mi trabajo, ¿no? Cambiando un poco mi espiritualidad, este... Pero sobre todo mi trabajo y mi manera de hacer películas y lo que quiero con la vida, ¿no? Igual intentar, o sea, obviamente, pues es algo, ¿no? Que dura toda una vida, pero intentar, pues buscar esta espiritualidad, ¿no? Y un vínculo un poco más, pues sí, cercano con la tierra, ¿no? Y este conocimiento milenario que de alguna manera siempre, o sea, como la tradición occidental niega, ¿no? Y es como el misticismo, ¿no? Y como la ignorancia y como lo que no es cierto. Pero bueno, a partir de lo que aprendí en las comunidades wixaricas con el jikuri, como dice la compañera, de la vida misma, ¿no? De todo este conocimiento milenario que recibes a través de la planta, pues bueno, ahí me... Pues sí, cambió mi vida. Wow. Tuviste una percepción diferente de tu existencia en relación a lo que eres en este mundo, ¿no? Pues sí, poco a poco, o sea, poco a poco fui entendiendo ciertas cuestiones de mí, ¿no? De mi personalidad, cuestiones que tenía que trabajar, ¿no? Por ejemplo... Y definitivamente es... el documental es algo que a lo mejor hace que otras personas experimenten ese cambio, como te pasó a ti. Pues igual el documental podría ser un punto de partida, ¿no? Un inicio, pero... pues no, o sea, hay caminos muy diversos, pero no creo que en sí, o sea, que el documental sea... Es cambio. ...el conocimiento o así, sino es como pues nada más... Pero es como dar un poquito, abrir esa puerta de la curiosidad y del querer saber, ¿no? Y profundizar más para mucha gente, nos pasa a lo mejor un libro, un documental. Pero, míralo, lo que sí te digo del documental, a mí, María Luisa, ya me había invitado el año pasado al Real de 14. Pero, no sé, me hizo... dije, bueno, sí, un día. Pero ahora con el documental, ahora sí quiero ir. Ahora lo veo, no sé, me hace un lugar mágico, ¿no? Y eso es como pienso que cambia el documental, la visión de la gente. Si tú oyes... lo ves algo foráneo, algo lejos, algo que no... a lo mejor no te han interesado, ¿no? Lo del peyote o algo, pero ya este documental te lo pone en una manera de, pues, visual. Vale, a lo mejor soy una persona visual que... Te lo da más material, ¿no? Sí. Porque ya te dices, bueno, este, ¿qué es eso, no? Porque aquí estamos hablando de plantas sagradas, lo que estoy escuchando, con lo que es el peyote. Entonces, estoy escuchando del documental y me gustaría así como que integrar, ¿no? Lo que es el documental, que es una pauta. Ahora sí como que el caminito para ir a experimentar algo nuevo, si es que te está llamando, ¿no? O sea, como que integrar esa sabiduría. Claro, y... ¿Me aviento o no me aviento? Y definitivamente un documental, una película, siempre es una historia, ¿no? Y una historia siempre te llega más... Siempre tiene algo real, ¿no? Ahí como que... Y nos impacta más que una teoría, ¿no? Que alguien venga y nos cuente la teoría de esa sabiduría no causa el mismo impacto que una historia. Yo tengo una pregunta para Andrés. Dentro de lo que estuvieses trabajando con este documental, me imagino que tuvieses que haber interactuado con los wixárikas. O sea, ¿ellos cómo veían la tierra? ¿Ellos cómo se dirigían hacia la madre tierra? Pues bueno, igual esa pregunta hubiera sido un poco mejor que la respondiera a la compañía de Wixárika. Voy a hacer lo mejor posible de mi parte. Desde tu punto de vista. Exacto. Como camarógrafo, ¿no? Exacto. Como punto externo. Claro, lo que pude aprender, ¿no? Lo poquito. Creo que ese es algo... O sea, justo le diste el punto de los conocimientos más importantes que empecé a reasimilar con ellos. Digo reasimilar porque creo que de alguna manera, o sea, como niño, igual está un poco más cercano a la tierra, ¿sabes? Y esta relación que se tiene y bueno, entonces pude... O sea, algo que me quedó muy claro es justo esta relación que tienen los pueblos originarios de no solo los wixárikas, sino de toda Mesoamérica. Bueno, de los que yo he conocido es este vínculo sagrado, ¿no? Que es con la tierra y que es su madre, ¿no? Y cómo justo va en... como contraposición a la creencia de Occidente, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿no? Cómo ellos entienden el tiempo y cómo el tiempo para ellos es entendido a través de las estaciones del año, por ejemplo, o de las épocas de cosecha, o de las épocas de lluvia, o los ciclos lunares, o los ciclos de crecimiento de diversas plantas, ¿no? Como el maíz, frijol... Entonces, creo que eso es algo muy importante y es de esos conocimientos que... Que bueno, sí es... creo que sería muy necesario rescatar justo en la situación que está el mundo, ¿no? Que es como este vínculo sagrado que hay con la tierra y cómo cuidarla, ¿no? Y aunque suene medio, pues no sé, de alguna manera inocente o hasta místico, ¿no? Justo, algo que me quedó muy claro es como... pues sí, para ellos la tierra es su madre, ¿no? Y es la madre de todos nosotros y que hay una relación de reciprocidad. Algo, por ejemplo, que es muy importante para la cultura guirránica es... Ellos entienden que todo lo que toman de la tierra lo tienen que regresar de alguna manera. Y lo regresan con la sangre de los animales sagrados, con ofrendas, ¿no? Por eso están peregrinando todo el año, para, ¿no? De alguna manera preservar esta relación que tienen con el dios fuego, ¿no? Con la diosa de la lluvia... Entonces, digamos que el jikuri es la entrada para estar en comunión con la madre tierra y ellos a cambio hacen un pago, ¿no? Digámosle un pago así de que le dan ciertas cosas a la tierra para que le siga dando esto sagrado, esta cosmovisión. El jikuri, sí, de alguna manera es como este vínculo, ¿no? Como uno de los vínculos que tienen ellos para comunicarse con sus dioses. El jikuri en sí es este... Para ellos en su cosmogonía es entregado por uno de sus dioses, que es este Tamatsika Oyomare, ¿no? El venado azul, que es uno de los dioses más importantes, ¿no? Que es el, por ejemplo, el que les enseña el camino, ¿no? Hasta Virikuta, donde se... En el Cerro del Quemado, ¿no? Donde se levanta el sol para la humanidad, ¿no? Entonces... ¿Todo esto está plasmado en el documental o es parte de la historia? Pues todo esto es parte del documental, pero bueno, es parte de la cosmogonía huirraritari, ¿no? O sea, no es como que el documental lo inventó, sino esto es como parte de la tradición oral y, pues sí, justo de la ciencia huirrarica. Te pregunto si es parte del documental toda esta información, porque a veces en el documental se imagina que han de haber puesto algo... Es un documental de una hora, dos horas, muy bueno, pero no se habla todo en sí, ¿no? O sea, digamos que transfambalinas, ¿no? ¿Qué hay más allá de...? Y eso es lo que me gustaría que nos compartieran. Pero sí está en el documental todo esto, sí. Guau, qué interesante, ¿no? Como una planta de México, un cataseo nos lleva a tener esa conexión con la madre tierra. Eso está impresionante. Sí, como medio para una alteración de su conciencia, ¿no? Para poder tener ese contacto, esa comunicación. Y pienso que a lo mejor cuando oyes alteración, la gente se dice, oh, te estás alterando mental, pero no es una expansión. Expansión, sí, ¿no? Como que al consumirlo se expande tu propia conciencia porque entras en conexión con la madre tierra. Pues sí, justo creo que acá están en el punto. Una vez, bueno, como parte de la salida del documental, pues también no solo entrevistamos a la comunidad huirrarica, sino también a la comunidad mestiza o la comunidad alemana, que viven estos pueblos mineros, ¿no? Donde está Viricuta. Y bueno, cuando a mí me quedó muy claro, o sea, por qué es importante el peyote y por qué es importante preservarlo, fue con una anécdota que me contó Hernán Vilches, entrevistando a, bueno, los personajes del documental, que es un hombre de ascendencia europea, creo que es alemán, no recuerdo muy bien la verdad. Pero bueno, él tiene, ha sido minero, ¿no? Y se ha adecuado a procesar los metales por toda su vida. Y le explicaba a Hernán, y Hernán le preguntó, Hernán es el director, le dijo a Hernán, le preguntó a Hernán, oye, ¿por qué para ti es importante salvar el peyote, no? Y le dijo, mira, el peyote crece en Viricuta, y si tú ves todo Viricuta, ¿por qué quiere hacer minería? Porque está lleno de plata, oro, uranio, todos estos metales preciosos. Y dijo, de que si tú te fijas, las computadoras, tú puedes crear universos, ¿no? Dentro de una computadora tú puedes crear todo un mundo, ¿no? Y las computadoras, ¿de qué están hechas? Pues de minerales. De minerales, exacto. Entonces decía, las montañas, si tú te fijas todos estos cientos sagrados, pues bueno, están llenas de minerales, ¿no? Y toda esa información que hay de miles de años de la Tierra, pues fluye por las montañas a través de estos minerales, a través de las vetas de oro, a través de las vetas de plata. Entonces, toda esa sabiduría de miles de años que se concentra en la Tierra, que se concentra en las montañas, pues llega a los hombres y a los animales de alguna manera por el peyote, porque pues el peyote crece en esta parte del desierto, ¿sabes? Y se nutre con todos esos minerales, ¿no? Exacto. Y todas estas venas de alguna manera, pues... Entonces, digamos que todas las comunidades se reunieron para proteger ese recinto sagrado como lo que está pasando en la cota, ¿no? Con el agua. Sí. Pero acá fue en el desierto para preservar, digamos, toda esta biodiversidad de plantas. Pues sí, sí, justo, o sea, creo que otra de las cosas en común que tienen los pueblos originarios en América como continente es justo la preservación de los recursos naturales, ¿no? Y por esta relación que tienen sagrada con la madre tierra, con el agua, ¿no? Con el viento, con el fuego. Entonces, pues como tú dices, ¿no? Los lacotas, ¿no? Que están protegiendo el agua, ¿no? O también en Perú, en Chile, ¿no? Todos los pueblos originarios que están luchando de alguna manera en las zonas. Para preservar su espacio, ¿no? Su espacio sagrado. Pues no solo el suyo, o sea, para preservar como la biodiversidad en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita... Proteger a la madre, ¿no? A la madre tierra. Exacto. Y con eso proteger a la preservación de la humanidad, ¿no? O sea, uno de los problemas más grandes que hay ahorita en la medicina es, por ejemplo, los antibióticos que están dejando de ser efectivos. Y como la preservación de la humanidad justo en el Amazonas con la exploración de todos estos científicos que están buscando antibióticos nuevos, ¿no? Entonces, los que preservan el Amazonas y los que lo cuidan son todas estas tribus originarias, ¿no? Entonces, o sea, justo por eso creo que es importante, ¿no? Como que retomar este conocimiento que para algunas personas es como, no sé, pues hasta primitivo, ¿no? O místico, como digo, pero... Pero es real, ¿no? Es real, es de la madre, viene de ahí. Estaba viendo en el documental, sorry que me interrumpa, estaba viendo en el documental que quien... Ahora sí, que quien dirige las ceremonias le llaman maracame. ¿Por qué? ¿Por qué maracame? A ver, explícame qué es un maracame. Yo escuché la palabra y digo así como que es maraca, pero maracame es algo de más respeto, ¿no? Ok, pues bueno, maracame es como el hombre medicina, ¿no? Como el chamán, el hombre que habla con los dioses, ¿no? Y bueno, pues es justo eso, es un corandero, es un hombre que tiene esta capacidad con el peyote, ¿no? Y bueno, con sus cantos, ¿no? Y con el violín, pues justo tiene esta capacidad de hablar con los dioses y comunicarse con ellos que a través de todas las visiones que tiene el maracame trae este conocimiento para la familia, ¿no? Y puede invocar la lluvia y puede curar, ¿no? De alguna manera. En el documental se explica un poco mejor la verdad. Tenemos un clip en el documental sobre el maracame. Ahí la vamos a escuchar. Lo escuchamos. Gracias. De cada sitio sagrado recogemos agua bendita para hacerles bañar a los que se quedaron en la casa y para que haya buena lluvia. El primero es donde se recibe el poder de la limpia para convertirse en maracame. Los curanderos. Los que deciden serlo y han cumplido las numerosas y complicadas mandas. Un maracame quiere decir un médico tradicional, es gente de conocimiento. Y hombre de medicina, eso quiere decir maracame. El maracame es el que se comunica con los dioses a través de su canto, a través de su sueño. Y ahí aprende, pues todos le dan todo el poder, ¿no? Y ese poder le da el jíkuri. Al consumir el jíkuri, esas visiones te dicen cómo nace el dios, cómo nace el abuelo fuego, cómo debes de actuar tú en lo personal, cómo debes de proteger a la familia, cómo debes proteger a la comunidad. El maracame es un hombre de conocimiento, que tiene mucho poder espiritualmente. cuando nosotros tengamos alguna enfermedad, él es el que se encarga de aliviernos. Como él tiene mucho poder, él sabe lo que va a hacer para que un niño cuando está enfermo pueda curarse fácilmente, sin tener que llevarlo a un doctor. si un niño o una persona tiene fracturado un hueso, eso sí no se puede hacer nada ahí. Eso solo lo hace el maracame cuando es espiritualmente. Y todo se resuelve de manera rápida, porque él pide a sus dioses en los cinco lugares sagrados. Van muy de la mano, por ejemplo, el maracame, el violinista y el que carga maíz de los cinco colores. Es como una carrera, no una carrera profesional. Para llegar a un maracame tiene que peregrinar 12 años, seis años de ida y seis años de regreso. Y allí aprende, pues todos le dan todo el poder. Gracias. Estamos de regreso aquí en el vuelo del águila del cóndor. Seguimos aquí con Andrés, que está el cinematógrafo de la documental. Y estamos hablando de los maracames, los hombres de sabiduría de la... De la comunidad huichol. De la comunidad huichol. ¿Y cuántos o conociste su uno? ¿Cómo estuvo? Pues la película en sí gira alrededor de la familia de Juan José Ramírez, que es el maracame, uno de los maracames de la comunidad de Laguna Seca. Que Laguna Seca es parte de San Andrés Coamiata. Pero bueno, o sea, la nación huicharica, como ustedes saben, está en varias partes de México, en varios estados. Y bueno, ellos se hacen cuenta que dentro de su geografía tienen igual diferentes pueblos, ¿no? y bueno, cada pueblo, cada pequeña ciudad, bueno, pueblos más que nada, tiene su maracame, que es como justo... O sea, no es un... No es un doctor tal cual, pero sí es una... Pues justo el hombre medicina, ¿no? Que los ayuda espiritualmente, físicamente, como decía en este clip de la película, ¿no? Que los ayuda, este... Pues bueno, encontrar respuestas, ¿no? Y curarse. ¿Y tuviste alguna curación o algo que pasara? ¿Algún encuentro con el maracame? ¿Te compartió su medicina? Sí, bueno, pues aprendí mucho de José Luis, ¿no? Este... Justo... Una vez, cuando llegamos al Cerro del Quemado, por ejemplo, de andar peregrinando, este... Después de andar como 15 días entre el desierto y con poca agua y poca comida, al subir a la montaña, este... Me quedé sin fuerza y me desmayé, por ejemplo, luego bajé por otro, camino donde pensé que se habían ido y no había nadie, entonces empecé a caer por la montaña, ¿no? Y luego el que me encontró en el desierto, bueno, a la mitad de la montaña fue el maracame. Y bueno, hay... O sea, también... Te digo que este proceso de sanación es una sanación espiritual más que física. O sea, también cambias físicamente de alguna manera, pero... Es... otro estilo de medicina, ¿no? Que no es la medicina tradicional occidental. Y José Andrés, yo tenía una duda cuando estábamos platicando ahorita de todos los estados que abarca esta etnia. ¿Tú qué anduviste ahí? ¿Cuál es la percepción de los habitantes que no pertenecen a esta etnia? ¿Saben de esta sabiduría? ¿La tratan de proteger también? ¿La desconocen? ¿O hay un desinterés? ¿Cómo se ve? Claro. Este... Pues bueno, depende mucho del estado, ¿no? De la ciudad, del pueblo, de qué tan cercanos estén a la comunidad huirareca. Pero, bueno, no es nada nuevo que en México hasta hace muy poco la visión de indígena era la visión de lo... Este... ¿Cómo se llama? De lo... De lo que no tenía cultura, la visión de lo pobre, ¿no? De lo poco apreciable, de lo... O sea, todo eso es hasta... Hace muy poco que en México lo indígena, o sea, es algo que la sociedad aprecia, ¿no? Si lo comparas, por ejemplo, o sea, si tú te das cuenta cuáles son los historiadores a nivel mundial que han escrito más sobre las culturas indígenas mexicanas, pues ni siquiera son mexicanos, ¿no? Muchas veces son austríacos, muchas veces, este... son alemanes, ¿no? Por ejemplo, el penacho de Moctezuma ni siquiera está en México, ¿no? Porque está en Austria. Y bueno, justo, o sea, esta tonalidad, pues, permea en la sociedad mexicana. Aunque ya hay mayor apertura y poco a poco, ¿no? Pues sobre todo los jóvenes de alguna manera se van acercando o personas que, te digo, que viven en estas comunidades de manera más cercana como en Guajuquilla, ¿no? Que son pueblos mestizos porque están cerca de pueblos wixárikas. Pues bueno, hay un poco más de cercanía, pero todo esto, te digo, o sea, todo este conocimiento ancestral de cómo ellos entienden la naturaleza y su relación con ella, pues sí, o sea, de alguna manera es visto por la sociedad en general como un conocimiento místico, ¿sabes? así como, y no solo es por la, o sea, no es algo en sí único de la cultura mexicana, o sea, todo esto es en el mundo, ¿no? Como se percibe las comunidades originarias en África, en Asia, este, y en América, en Estados Unidos, pues es lo que no tiene cultura, lo inapreciable, ¿no? Lo ignorante, este... Y es muy triste también que hay muchas gentes como de estados como Jalisco que les preguntan, ¿conoces los indígenas de Jalisco? Y dicen, no, en Jalisco no hay indígenas, todos son huevos de ojos azules, cuando no es cierto, No es cierto. Y exactamente por eso yo le preguntaba eso, porque, este, yo soy de Chihuahua, mis abuelos y mis padres son de Durango y yo nunca escuché de esta sabiduría, entonces no es algo que, desgraciadamente, como dices tú, la cultura es un poco malinchista que somos, ¿no? Que la aprecia mejor siempre, el profeta nunca es de, en su tierra profeta, ¿no? Pero ojalá que, que estos documentales y, y es necesario que los apoyemos. Y este programa de radio. Y este programa de radio y, y que ahora se está viendo este despertar de, de los ciudadanos mexicanos de valorar su cultura étnica, que, que es la que habíamos rechazado, ¿no? Hasta últimamente. Y qué bueno, qué bueno que están haciendo estos documentales y, y los, este, las personas que nos escuchen por favor apoyen a ir al cine a ver, a rentarlo, a, a promoverlo, a correr la voz. En internet está el documental. Oye, acerca de este documental, yo escuché que el maracá me cantaba y hacía música, pero también dices que era como un hombre de medicina, como tipo doctor. Entonces, ¿era doctor, actor, este, músico o cómo es que curan ellos? Bueno, este, en la cultura wixárika todas las ceremonias religiosas van, a, ligadas con la música. Entonces, o sea, para ellos cantar y bailar es como un rezo, ¿no? Entonces, a la hora de tener ceremonias, este, alrededor del fuego que es el, el tatewari, el abuelo fuego, ¿no? Pues bueno, justo, pues ofrenda al fuego, pues el canto, ¿no? Y, y el baile y para ellos, pues también bailar es de alguna manera se ofrece a la tierra, ¿no? Es como, pues de alguna manera hacer caricias, ¿no? Con los pies. Y entonces, el, 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 el violinista y el maracame van, van vinculados, ¿no? Y son como, trabajan en equipo de alguna manera, ¿no? Es como, como un equipo. Integrándose, ¿no? Ah, exacto, de alguna manera que, o sea, entre ellos pueden comunicarse, ¿no? Con, con este mundo, con sus dioses de alguna manera. En tu, última entrevista que tuviste el jueves en el consulado de México, hablaste, o diferenciaste mucho entre el New Age o la nueva era y la sabiduría ancestral como una de las huicholes. ¿Me puedes tú, en tu forma de ver, cuál es la diferencia entre los dos? Claro. Bueno, esto es solo mi opinión, ¿ok? Muy válida, muy válida. Mi opinión, no, al contrario, no vale nada. No, aquí todo vale, exacto, Solo lo que yo pienso, ¿ok? Pero bueno, algo que me pasó con filmando el documental es que justo estábamos pues, yendo por todos estos sitios sagrados en medio del desierto y había un grupo de, pues, este, chavos de Estados Unidos, de un grupo de Nueva York que venían con el maracame como pues, a la experiencia del hikuri, ¿no? Y como este despertar, este, espiritual. Lo que a mí me hacía mucho ruido es como pues, o sea, por esta, o sea, pues, es algo que pasa y también los huirraricas están conscientes de esto que se crea como un turismo del peyote, ¿no? Entonces, pues, llegó este grupo que de alguna manera estaba pagando por estar ahí y pues iba con un chamán de Nueva York que pues también bailaba, pero pues toda esta apropiación, o sea, yo me di cuenta que este grupo de chavos de Nueva York están de alguna manera reapropiándose de varias culturas como que indígenas sin una, o sea, lo que yo sentía sin una, realmente conocimiento de la causa o conocimiento de fondo. Entonces, pues, para mí todo eso, pues, siento que es como New Age, ¿no? Como esta espiritualidad de redes sociales o espiritualidad de DVD, ¿no? Donde puedes acceder a lo sagrado comprando un DVD o sí. Y a la ligera y en el superficie solamente. Sí, o sea, también quién soy yo para juzgar la espiritualidad de cada quien, ¿no? O sea, esa es como que realmente otra pregunta, pero siento que de alguna manera, este, pues, sí, ha crecido todo este tipo de espiritualidad superflua, ¿sabes? Donde, pues, sí, coleccionas pulseras y cursos de yoga, ¿no? Y te tomas la selfie, este, Le pones hashtag, spirituality. Ajá, tus jugos en la mañana, Y tus frases de cliché. Y tu detox, ajá, y todo eso a mí, o sea, me queda un poco de... Es parte de cuando algo se extiende tanto en un conocimiento, se empieza a comercializar y luego ya cada quien va con su propio interés detrás también, ¿no? O sea, negocio, o, como dices, moda, ¿no? O sea, in and out, algo que está de moda. Cliché. Cliché. Acabo de tocar un punto bien interesante, ¿no? Como, o sea, sin ofender a nadie, cada quien es su espiritualidad, pero como si lo ancestral lo están arrastrando hacia este movimiento New Age, donde, pues, sí, ya traigo una pulserita, ya fui a una rave, ya me conecté con no sé quién y bla, 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 ya soy súper espiritual y luego van y profanan lo sagrado. Entonces, aquí donde ya se profanan lo sagrado es donde dices, bueno, que qué onda con la gente del planeta, que son la neta, ¿no? O sea, qué onda. Y es donde me, yo digo, bueno, yo también a veces sí veo cosas de que digo, bueno, ¿qué está pasando? Pero regresando al documental, ahí yo miré algo bien interesante, como una persona sale de su comunidad a otro sistema, se podría decir, y luego integrar esos dos mundos, entonces es lo que la Núñez trata de hacer, integrar esos mundos. ¿Crees que se lleguen a integrar? Pues, bueno, algo en particular que creo que es muy interesante, no solo de la cultura huirrarica en México, sino de las diversas culturas indígenas que siguen vivas dentro de México, que es algo único que tenemos a comparación de, no sé, por ejemplo, los pueblos indígenas de Estados Unidos, que, pues, bueno, por el exterminio que se le da por parte del gobierno y como se pierde el vínculo sagrado con la tierra, pues, también se pierde la cultura y se pierde todo este conocimiento ancestral. Creo que algo único de los huirraricas, y vuelvo a repetir, de las comunidades indígenas en México, es como estas culturas van evolucionando y como con los zapatistas no solo se quedan pues en el pasado, sino que también se van transformando y van cambiando su realidad y se van volviendo y siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Y siguen evolucionando esta cultura. Que para mí es muy interesante, justo uno de los personajes del documental, el hijo de Juan José, uno de los hijos de Juan José, pues, bueno, en la película se ve que él está estudiando para ser abogado porque justo quiere tener las herramientas que la sociedad occidental requiere para poder defender legalmente Viricuta, ¿no? Entonces, pues, pues sí, o sea, las comunidades indígenas en México no están rezagadas. Bueno, sí hay ciertos rezagos por el gobierno, pero ellos siguen evolucionando, ¿no? Y este, y... Ellos van en su evolución con la tierra, ¿no? Por su propia comunión que tienen con ella. Sí, con la tierra, pero también con el internet, ¿no? Y por ejemplo, los zapatistas, tú puedes ver que también tienen sus programas de radio y son autónomos, ¿no? Y por ejemplo, las comunidades zapatistas, pues, en cuestiones de salud están mejores, ¿no? Que las comunidades partidistas en Chiapas, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Vamos a tener una pausa musical hablando de la reintegración de dos pueblos. Está la canción de Viricuta, No se vende. Viricuta, No se vende. ¡Yuhu! Viricuta, Viricuta, No se vende. Viricuta, No se vende. No se vende. Se defiende. Pachamama, guardia un amor para mi gente Escuchando al desierto, me encontré a mí misma Fuerzas centrales que guiaron mi camino No lo pueden comprar, no lo pueden matar Por mucho dinero que tenga aquí no vale nada No lo pueden comprar, no lo pueden matar Por mucho dinero que tenga aquí no vale nada Miricuta no se vende, miricuta se defiende Pachamama, guardia un amor para mi gente Mi gente, mi gente, mi amor para mi gente Mi gente, mi gente Miricuta no se vende, miricuta se defiende Pachamama, guardia un amor para mi gente Con los abuelos y por mi madre Con mis hermanos, la fiende el voto sagrado En este abrazo, vamos alzando Lo que tenemos, el corazón lo ofrendamos En este abrazo, vamos cantando Lo que tenemos, el corazón lo ofrendamos Hace muchos siglos, se viene guardando los conocimientos del pueblo sagrado Origen del universo, fuego milenario, esencia eterna del rezo se va. Máquinas más grandes quieren comer, quieren llevarse por y dejarnos ir ver. Pero nuestra alegría te va contagiando, nos viene diciendo, nos viene llamando. Pueblos enteros se van levantando, venando, mestizo nos viene girando. Llamando a los barrios, al campo y la ciudad, al corazón sagrado de mi patria a despertar. Miricut es en peligro, alerta general, los mercaderes de la tierra la quieren saquear. Contamina el agua, contamina la tierra, gobierno vende patria y su transnacional minera. La Teguaria, vuelo fuego, jipuri, venado azul, huirárica mi pueblo que ilumina con su luz. Esta lucha es por la vida, nuestro templo natural, unidos lograremos esta destrucción para... Miricut no se vende, miricut se defiende, pachamama, huiríos, amor para mi gente, mi gente, mi gente, amor para mi gente, mi gente, mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra, su falso progreso, mi gente artellera. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Acabando su tumba inconsciente se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso la lucha de los cantores no cesan, ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si suman tu voz, esto clora más fuerza. Miricut no se vende, miricut se defiende, pachamama, huiríos, amor para mi gente, mi gente, mi gente, amor para mi gente, mi gente, mi gente. Se cuide, se defiende, mi tierra no se vende, se cuide, se defiende, mi tierra no se vende. Se cuide, se defiende, mi tierra no se vende, se cuide, se defiende. Estamos aquí de regreso con el vuelo del águila y el cóndor en la 90.7 FM Los Ángeles y Santa Bárbara. Pues sí, estamos aquí de regreso en la KPFK 90.7 y estamos, esta canción que se escuchó ahorita de un movimiento donde muchos agrupaciones, tanto de rock, ska, reggae, punk, rap, se integraron para hacer un movimiento, un movimiento de defensa contra estas tierras sagradas. ¿Qué nos puedes compartir de este activismo? Bueno, pues lo que se integra para intentar hacer como frente a la minería en Wirikuta se conforma, o sea, por parte de varios artistas en México, el frente, bueno, artistas, intelectuales, este, voluntarios, de todo, se consolida el frente de defensa por Wirikuta. Y dentro de este frente de defensa se hace un colectivo que se hajo colectivo, que son todo este grupo de artistas, este, músicos, que hacen el Wirikuta Fest. Este, entre ellos se encuentra Rocco Pachucote, Maldita Vecindad, Moyeney, este, Rubén Albarrán de Café Tacuba, este, Lengua Alerta, y bueno, también Huichol Musical, por ejemplo. Y bueno, y hace una canción que se llama, este, Wirikuta, Ajo Colectivo, Wirikuta se defiende, algo así. Ajá, sí. Y bueno, este, justo se hace un festival musical para intentar recaudar fondos, que se hace en el Foro Sol, que es el Wirikuta Fest, y con esos fondos se apoyan diversos proyectos, este, en las comunidades, en las comunidades de Santo de Wirikuta, para intentar, pues bueno, este, generar opciones de trabajo, preservar la diversidad, este, de especies, ¿no?, naturales, por ejemplo. Sí, es que estamos, se nos está acabando el tiempo y no les hemos dicho a la gente en dónde pueden encontrar este documental. Pueden ir a la página. La página es www.huicholesfilm.com, Huicholes es H-U-I-C-H, no, perdón, H-U-I-C-H-O-L-E-S, huicholesfilm.com, y ahí hay un vínculo donde van a Vime On Demand y pueden pagar, creo que, dos o tres dólares y la pueden ver por varios días. También tenemos, este, los que estaban interesados, María Luisa Hernández Carrillo, la pueden encontrar en Facebook, ella tiene ceremonias del abuelo Hikuri, cada luna llena, en el hongo, yendo al rumbo de Tecate, la pueden encontrar, María Luisa Hernández Carrillo, la pueden buscar en Facebook, o también la vamos a tener un vínculo de nuestro Facebook, el vuelo del águil y el cóndor, otra vez todos los, queremos mandar saludos a Carlos Hernández, que estuvo, que le gustó mucho el programa, y nos manda saludos a todos. Saludos, gracias por escuchar. Saludos, Carlos, un saludo a toda la audiencia que estuvo con nosotros, este, apoyándonos, este, un saludo para todas las personas que estuvieron colaborando, y sobre todo un agradecimiento total para KPFK 90.7, por difundir las enseñanzas ancestrales y preservarlas, y transmitir a nuestros hijos, los hijos de la madre tierra, las águilas y los cóndores. Así es, agradecemos a los administradores, a la mesa directiva, y a los donadores que sostienen la radio KPFK 90.7, gracias. Gracias, nos escuchamos la próxima. Gracias. No olviden darle like a la página del cóndor de Rodríguez de la Igna. Gracias, José Andrés, por estar aquí. Y ver la documental también. Verán el documental, los guardianes del peyote. Muchos de los últimos guardianes del peyote. Gracias, María Luisa, por estar vía teléfono, gracias. Gracias, María Luisa, por estar aquí.